Es la ONG más grande del país y a su vez es la red de ayuda humanitaria más grande del mundo. Estamos presentes en 190 países con más de 100 millones de voluntarios, con más de 250.000 oficinas en el mundo. Es una institución que nació hace 152 años en el mundo y 135 en la Argentina. La misión de la institución es ayudar a las personas, en especial a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es una institución que es muy conocida. Generalmente cuando uno piensa dedicarse al voluntariado es una de las primeras instituciones que piensa porque es la ONG más grande del mundo, es la red de ayuda humanitaria más grande del mundo y como te decía, te da muchísimos espacios para desarrollarte en distintas áreas. En lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es emergencia, en lo que es gestión. La Cruz Roja Argentina es para nosotros una forma de vida, una institución que amamos. Trabajamos a través de nuestra red de voluntariado en el país a través de nuestras 65 filiales que tenemos que cubren todo el territorio de la nación, más de esta sede central que es donde estamos aquí reunidos, donde se regulan y se centran y se fijan las políticas nacionales para coordinar las actividades de todas las filiales. La Cruz Roja es una organización que trabaja en todas las etapas de la emergencia. No solo en la respuesta, no solo cuando están las cámaras, sino que estamos todo el tiempo y estamos cerca de las personas. Como te decía, trabajamos en la fase previa, en lo que es la preparación, en la formación de comunidades resilientes, en poder educar a la gente para cuando hay un desastre, porque cuando pasa un desastre lo más importante no es saber a quién llamar, sino saber qué tenemos que hacer nosotros como personas, como individuos. Eso es lo que realmente nos ayuda a minimizar daños, a salvar vidas. Hay cualquier persona mayor de 14 años que solo tenga ganas de ayudar, de tener una mano solidaria. A veces es tan sencillo como dejar de mirar una película o dejar de jugar un partido de fútbol y dar esas dos horitas a alguien que la está pasando mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!